hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal bienvenidos a este curso básico de formularios en html este curso vas a aprender sobre todo acerca de los elementos de formulario básico en html a cómo diseñar formularios así que te invito a que puedas ver este vídeo con calma el espacio y si te gusta puedes apoyarme dando like y suscribirte a mi canal porque estaré subiendo más contenido de tecnología en esta sesión número uno para empezar en html puede construir digamos usando un formulario con el elemento de formulario llamado form de esta forma dentro de la etiqueta body podríamos poner digamos la etiqueta form para digamos hacer un formulario como vemos aquí estoy usando codex andox que es un editor online ustedes pueden usar visual code o otros editores también que están saliendo online pero con esta etiqueta form creamos el formulario lo que acabamos de hacer simplemente es añadir un label que simplemente es un texto que va dentro de el formulario y sobre digamos las cajas de formulario por ejemplo si esto lo guardamos automáticamente nos va a aparecer lo que es una caja y un botón que dice guardar en este caso el label viene a ser el texto que está aquí para que este dato que he puesto aquí pueda estar guardado simplemente lo que se hace es transferir el dato mediante digamos tipos de solicitudes como el que el post que son simplemente solicitudes https muchas veces no sabemos qué método es más seguro que método puede usar entonces hay casos de uso para ambos métodos por ejemplo para formularios que se procesan datos sensibles por ejemplo datos de contraseñas para formularios que procesan datos sensibles se utiliza el post el método post porque los datos están encriptados vía https y sólo se puede acceder a ellos mediante lo que es el script de backend que procesa la solicitud en este caso los datos no son visibles en la url no un ejemplo común es el formulario de inicio de sesión por ejemplo cuando entramos a facebook o a messenger o entramos a cualquier red social y nos muestra lo que es la ventana de login eso sería digamos un método post ya que estamos enviando digamos de datos sensibles por ejemplo como es la contraseña el correo número telefónico dni lo que es lo que sea y lo cual este digamos se procesan mediante https que están encriptados y no viajan mediante una url no pero qué pasa con el método que en estos casos del método que es cuando se puede compartir digamos este los datos no cuando ya no son sensibles los datos de esa forma se utiliza el método get por ejemplo los formularios de búsqueda suelen utilizar esto por ejemplo cuando queremos hacer un formulario de búsqueda o el propio buscador de google y simplemente no llevan datos sensibles como al momento de procesar un método post entonces de esa forma podemos diferenciar cuánto poder usar el método get y el método post pero ahora el tipo text del input que está aquí no es el único que existe sino existen varios pero el valor digamos predeterminado del input de la caja input siempre es texto siempre va a ser text y bueno pero no solamente es el tipo el único tipo que existe es más pueden borrar este y dan control espacio pueden digamos ver digamos todos los tipos de que existen el password por ejemplo y este tipo de input es un password y al momento de poder digitar puntos de contraseña nada más luego también tenemos lo que es ejemplo number donde va a aceptar todo lo que es números varía según la escala de números luego también tenemos acá el tipo de input que va a ser también este puede ser por ejemplo search donde esto es adecuado o ideal digamos para usarlo en cualquier buscador de una página también puede ser como time para ver digamos el tiempo en este caso o la hora más o más que todo y los minutos por ejemplo son las 2 y 51 podemos guardar la hora y es también otro tipo de input también tenemos el tipo de input llamado date este date ya es también un formato de fecha pero más específico que es día mes año y vemos que aquí nos sale ya el formulario depende de cada navegador no tenemos el radio el range el reset el daytime local que también este aparte de digamos tener la fecha también nos devuelve la hora exacta y los minutos exactos en este caso podemos poner la fecha podemos poner también la hora y eso también puede ser bueno digamos para un sistema de registro y así podemos ir descubriendo más tipos de inputs pero me pasaría aquí haciendo más largo el vídeo digamos mencionando todos los tipos de entrada que existen lo fundamental que siempre va dentro de form es el actions y el método es fundamental poner el action y el método digamos para poder digamos capturar la información y siempre va acompañado con un action y un método no el action aquí va a ser la url puede ser el formulario el lugar o el destino más que todo donde se va a almacenar los datos y el método va a ser la forma de cómo vamos a transferir los datos puede ser get y post lo que habíamos explicado no y luego podemos empezar digamos dentro del form poner lo que es el contenido del formulario que se puede poner mediante labels para digamos describir mejor si ponemos por ejemplo animal cuál es tu animal favorito por ejemplo entonces el label no hay tanto que hablar simplemente el for es también fundamental ponerlo dentro de todos los labels para digamos que aparezca de manera fluida dentro de un formulario luego podemos poner por ejemplo un br para en este caso como no estamos usando ningún framework de css estamos usando pro css vamos a poner por el momento un br para que dé un espaciado y luego se forma mediante inputs que habíamos visto que existen diferentes tipos de inputs pero el que es el predeterminado es el text como vemos aquí se coloca primero el text porque es el predeterminado pero podemos poner por ejemplo aquí email aparte de este tipo de este tipo de input otro atributo que acompaña el input es el NEI que en el NEI también se pone un ID en caso de poder hacer un formulario más avanzado el NEI va a ser el identificador de lo que es este formulario input por ejemplo acá lo voy a poner por ejemplo email también o puede ser el correo-usuario puede ser de esta forma o puede ser el correo de usuario todos los inputs deben tener un NEI obligatorio también deben tener un ID es como opcional digamos pero generalmente lo que tienen más es el NEI el NEI si es fundamental en todos los inputs en el caso del botón generalmente hemos visto que puede ser con la etiqueta button que es para cualquier botón y podemos poner acá lo que es guardar bien ya tenemos los dos campos y el botón iniciar en el caso del botón iniciar podemos usar también el button o también podemos usar lo que es un input también en este caso si usamos un input el input debe ser tipo SAGME en este caso le damos cuarta espacio sale SAGME y cuando usamos un input como SAGME debe ir un valor fundamental dentro del valor va a ser lo que es el valor dentro de lo que es el campo SAGME y ya tenemos un valor que es tipo SAGME al poner SAGME el input coge la forma de un botón y en este caso este input tipo SAGME ya no es necesario ponerle un NEI cuando es un tipo SAGME porque la función del input SAGME es simplemente enviar a lo que es el actions del formulario en este caso aquí ya no es fundamental el usuario cuando ve este formulario no va a saber que ingresar en el campo entonces no hay mucha información entonces eso se llama experiencia de usuario y por ejemplo le podemos dar de esta forma dentro del campo input que es el primero de email también hay otro atributo que también se llama placeholder el placeholder es sobre el nombre que va dentro de la caja sin afectar el contenido de ella por ejemplo dentro del placeholder podemos poner aquí lo que es ingresa un mensaje para el usuario ingresa tu correo o podemos poner simplemente el correo lo que sea y automáticamente va a salir aquí este mensaje que hemos puesto dentro de la caja sin afectar lo que es el contenido de la caja email ahora si queremos enviar una información por ejemplo podemos exponer un correo electrónico o 123 arroba gmail punto com y ingresamos una contraseña cualquiera 123 y automáticamente queremos registrar esta información pues automáticamente nos va a llevar a esta acción ya que no está encontrando lo que es el action y no encuentra digamos el post de manera adecuada para digamos poder hacer la validación de los formularios sin digamos tan código exagerado podemos simplemente también poner un atributo dentro de los inputs por ejemplo aparte de placeholder existe un atributo que se conoce que es el required lo que es el required cuando lo escribimos required podemos ponerlo de esta forma required o simplemente podemos poner required igual a lo que es on simplemente no lo que va a hacer es causar el mismo cambio para funcionar igual ponerlo de esta forma igual a on o si no podemos eliminar el igual a on y dejarlo así también vamos a comprobarlo si le dejamos sin el on lo utilizamos y vamos a ver si puede enviar o no automáticamente se valida cuando ponemos el required valida lo que es el campo email y también no solamente valida eso sino es que valía si escribimos lo que es un email correctamente por ejemplo le damos aquí la madre estar entonces me dice que incluya un arroba porque el arroba es signo de una dirección electrónica entonces de esa forma también validamos el campo email y si ponemos el igual a on va a tener también el mismo funcionamiento lo guardamos y vamos a poder ver que tiene el mismo funcionamiento vemos que funciona igual entonces equivale a lo mismo poner el on y también poner el required la excepción es que en el tipo submit no va a ir lo que es el required porque el submit es un botón y no requiere de validación se encarga solamente de enviar la información a lo que es el action perfecto hemos digamos mencionado los principales atributos etiquetas elementos padres lo que es un formulario básico los labels los inputs y también hemos mencionado algunos de ellos ahora que pasa si queremos poner digamos una caja que el usuario puede escribir muchas líneas y no pare de escribir o por ejemplo puede ser como un comentario pues también existe un elemento que se incluye en el formulario que es el textarea el textarea automáticamente tiene definido un name un id tiene también definido lo que es las columnas y la cantidad de filas esto de acá podemos seleccionarlo de manera opcional también poner lo que es las columnas y las filas pero puede ser sin lo que es las columnas y las filas si lo dejamos así de esta forma lo que va a pasar es el textarea se va a desbordar va a aumentar y de esta forma puede malograr lo que es el diseño del formulario entonces también es fundamental digamos controlarlo con estilos de css pero en el textarea también es fundamental siempre el name y también un id para controlar digamos alguna función en javascript y el name siempre es fundamental porque el name nos va a permitir digamos guardar esa información o digamos hacer las transferencias de lo que está dentro de esta información de esta forma tenemos el textarea también podemos aplicarle lo que es el placeholder y en el placeholder podemos poner por ejemplo un mensaje escribe tu comentario de esta forma tenemos un placeholder parecido a los cuadros de entrada de los inputs un 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 y un y Gracias.